Tú sueñas y esperas al fin Que aquel a quien amas no esté por las ramas Y en tu peluquín En el océano El amor tú vas a encontrar Todos a bordo ya están Ven y vive un romance en el mar Romance en el mar Lo sabía, llamaré a mamá